Bienvenidos al episodio 7 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Alia y soy su anfitriona este día. Estoy feliz de tener a mi amiga y colega Darlene Price en el podcast. Darlene y yo nos conocimos a través de conexiones mutuas en la Escuela Franciscana de Teología en Berkeley hace casi 20 años e iniciamos una amistad a través de conversaciones significativas que se han extendido a lo largo de estos años para incluir colaboraciones significativas en medio de los cambios en cada una de nuestras propias vidas y en el mundo en que vivimos. Darlene, contigo en el sur de California y conmigo en el centro de Minnesota, es la tecnología la que hace que tengamos otra conversación importante. Muchas gracias por estar en el podcast. Oh, gracias Michelle. Es un placer estar aquí. Antes de comenzar la entrevista, un poco más sobre Darlene. Creció en Oakland, California en las décadas de 1960 y 70 y disfrutaba de amistades con niños de diferentes religiones. Ella atribuye esta experiencia de diversidad a su insaciable curiosidad sobre lo divino y cómo las personas experimentaban lo divino. De su propio viaje espiritual, dice, es volver a una conciencia que tenía cuando era muy pequeña y que fue extraída de mí de muchas maneras directas e indirectas. Lentamente estoy recordando cómo era sentir la presencia del futuro, de la presencia de lo divino, siempre ahí. Este recuerdo se ha complementado a lo largo del camino con el interés académico de Darlene en la espiritualidad, especialmente en la tradición laica franciscana, donde encuentra figuras de sabiduría que a menudo han sido pasadas por alto, tanto por académicos como por profesionales. Darlene tiene un doctorado en historia medieval y ha recibido varias becas de investigación para investigar en Roma. Enseñó en Virginia Tech durante cinco años antes de regresar a California en 2001 para enseñar en la Escuela Franciscana de Teología, anteriormente en Berkeley, ahora en San Diego. Es autora de muchos artículos y tres libros sobre laicos franciscanos, en los que explora sus diversas formas de liderazgo religioso y diversas experiencias de fe. En su tiempo libre, Darlene se ofrece como voluntaria de cuidados paliativos y señala que le ofrece las enseñanzas espirituales más importantes que jamás haya presenciado. Darlene, sé que eres una erudita, que también eres una practicante hábil para unir académico riguroso con presencia contemplativa y con un compromiso activo en el trabajo formativo práctico de otros. Estas habilidades se han desarrollado con el tiempo. ¿Podrías contarme un poco sobre tu viaje de fe, incluido tu descubrimiento de los franciscanos? Oh, claro, gracias. Esa es una gran pregunta para empezar. Dios, mi viaje de fe en realidad comenzó bastante joven. De una manera muy intuitiva. Cuando era muy pequeña, como de tres o cuatro años, buscaba la soledad y el silencio, metiéndome en un armario y sentándome. Todavía tengo estos fuertes recuerdos de estar sentada en el armario oscuro, con un poco de luz entrando, y simplemente estar hipnotizada por el polvo en el aire que se podía ver con ese pequeño destello de luz entrando. Para mí, ese fue un lugar maravilloso. Era tan tranquilo y hermoso. Eso puede sonar extraño para mucha gente, pero creo que mi viaje de fe realmente comenzó allí, porque sentí una sensación de paz y plenitud allí, pero les diré que me volví más consciente, más consciente de lo que estaba buscando en ese lugar oscuro, en esa soledad y en ese silencio. Cuando tenía cuatro años, mi abuelo murió y mi abuela se vino a vivir con nosotros. No entendí completamente que mi abuelo había muerto. Realmente no entendí eso, pero lo que realmente amaba era tener a la abuela cerca todo el tiempo. Y un día, todavía recuerdo haber salido al patio y encontré a mi abuela llorando, y me acerqué a ella y le dije, ¿Por qué lloras, abuela? ¿Y por qué estás triste? Y ella dijo, Bueno, querida, ahora estoy sola. Y para mí, una niña de cuatro años estaba perpleja. ¿Sabes? En primer lugar, éramos una familia de seis, y ahora éramos siete con la abuela. Había mucha gente alrededor y no entendía que ella estaba sola, pero más aún, no entendía su sensación de soledad, por lo que le dije en ese momento. Abuela, nunca estás sola. Siempre tienes a Dios. Lo que pasa es que olvidé esa historia. Olvidé cómo me sentía cuando tenía cuatro años. Lo olvidé hasta que mi abuela me contó esa historia muchos años después. Este sentido de que Dios siempre estaba a mi alrededor. Este sentido visceral, ese sentimiento de Dios girándome alrededor, o esta energía divina girándome alrededor. Me olvidé por completo y dejé eso en parte debido a la escuela, en parte a la escuela dominical. Y ya sabes, no quiero menospreciar a mis maestros de escuela dominical o mi experiencia en la iglesia luterana, pero es esta manera intuitiva de saber que Dios fue sacado de mí. Así que me crié en la iglesia luterana. Íbamos a la iglesia no todos los domingos. Íbamos a la iglesia a menudo y asistíamos a la escuela dominical. Me confirmaron cuando era adolescente. Tenía 15 años y eso fue muy importante para mí. Pero en algún punto de la línea, creo que estaba en tercer grado. Sucedió algo que fue muy significativo en mi camino de fe. Tercer grado, en la escuela, en la escuela regular, acababa de aprender a usar el índice de un libro. Era una lectora ávida y aprendí a usar una tabla de contenido y un índice. Eso fue realmente importante para mí. Eso realmente aumentó mi capacidad para leer un libro. El siguiente domingo fuimos a la escuela dominical y tuvimos una maestra sustituta de escuela dominical y pensó que sería divertido tener una competencia. ¿Quién podría encontrar el Salmo 23 más rápido? Y pensé, ¿puedo hacer esto? Vengo de una familia muy competitiva en muchos sentidos, especialmente en los deportes. Pero después de haber aprendido a usar el índice, fui ahí mismo. Encontré dónde estaba el libro de Salmos. Fui a esa página y luego volteé al Salmo 23. Llegué más rápido que nadie. Más rápido de lo que la maestra esperaba que cualquiera de los niños también lo entendiéramos. Y recuerdo su respuesta. Ella dijo con severidad, ¿cómo llegaste tan rápido? Dije, usé la tabla de contenido. Y sostuvo en alto el dulce o lo que fuera que fuese el obsequio que le iba a dar al ganador y dijo, no te mereces esto. Nunca debes usar el índice de la Biblia. Solo debes saber dónde están los libros. Le dio dulces al niño que quedó en segundo lugar. Bueno, quedó en segundo lugar, según yo. Lo que aprendí en ese momento, ya sabes, esa pequeña niña de tercer grado fueron esas habilidades que estaba aprendiendo de lunes a viernes en la escuela. ¿Se suponía que no debía aplicarlos el domingo? ¿No se suponía que debía aplicar esas habilidades analíticas o de estudios a mi fe? Eso se convirtió realmente en un problema para mí. Como dije, me confirmaron cuando tenía 15 años y recuerdo ese ritual profundamente. Para mí fue muy importante convertirme en una luterana confirmada. Pero solo un año después, fui a la universidad, comencé a asistir al ministerio del campus luterano, pero terminé dejándolo, dejando el cristianismo institucionalizado, dejando esa iglesia luterana por muchas razones diferentes. Pero curiosamente, dejé la religión institucionalizada el mismo semestre que tomé una clase de historia medieval y me presentaron a Francisco de Asís. ¡Oh, Dios mío! Sí, nos asignaron leer las flores de San Francisco. Y ¿sabes qué? Lo odiaba. Odié absolutamente ese libro. Pensé que era empalagoso, pensé que era cursi, simplemente no hizo nada por mí. Y de alguna manera fomentó mi desdén por la religión en ese momento. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios me convierte en este historiador de la espiritualidad franciscana, ¿no? Creo que es fascinante que estas tensiones en mi vida siempre hayan sido significativas, porque conducen a significados más profundos y significativos y a realidades más significativas. Así que sí, las florecidas de San Francisco no hicieron mucho por mí, pero estudiar la pobreza franciscana, estudiar la teología franciscana y la teoría política, eso hizo mucho por mí. Y en eso escribí mi tesis de maestría y luego fui a obtener un doctorado. ¡Guau! Creo que es realmente interesante cómo estas cosas que causan tensión nos llevan a un lugar más profundo. Así que ahí estaba yo en mis 20. Era una estudiante de doctorado y en un momento fui a visitar la casa de mi familia y estaba teniendo una conversación con mi abuela y ella de repente se puso muy callada y muy seria y me hizo una pregunta. Ella dijo, Terlín, ¿qué te pasó? Solías tomarte tu fe tan en serio. Solías sentir la presencia de Dios siempre. Y al principio me sorprendió un poco. ¿Cómo? ¿Qué? Luego empezó a contarme esa historia de quién era yo cuando tenía cuatro años. Y tan pronto como empezó a entrar en la historia, tan pronto como dijo, sí, saliste al patio, tan pronto como dijo eso, recordé la historia. Recordé estar ahí. Recordé cómo se sentía tener la sensación de lo divino girándome alrededor todo el tiempo. Y recordé lo que era ser una niña de cuatro años preguntándole a mi abuela, ¿por qué estás triste? Y diciéndole, pero no estás sola. Siempre tienes a Dios. Entonces, parte de mi viaje de fe está vinculado a mi abuela. Porque ella tenía esa historia. Ella me contó esa historia. Ella tenía esa realidad de quién era yo cuando era niña. Me lo sostuvo hasta el momento en que estuve lista para escucharla de nuevo. Hasta el momento en que estaba lista para asumir la responsabilidad de crecer más plenamente en lo que estaba destinado a ser. Así que después de eso, de hecho, me lo tomé muy en serio. Mi estudio de la teología y la historia franciscana no solo fue un tema académico. No. Se convirtió en un tema personal para mí. Así que me mudé a Roma para hacer mi investigación. Y en un momento, ya sabes, si alguna vez has estado en Roma, sabes que es una ciudad frenética, una ciudad caótica. Están sucediendo muchas cosas. Quizás soy bastante introvertida. Realmente necesitaba salir fuera de esa energía de vez en cuando. Y entonces iba a las iglesias y me sentaba, meditaba. Finalmente empecé a rezar. A pesar de todo, me di cuenta de que había otras personas a mi alrededor y realmente me cautivó y me influenció mucho la sinceridad de su fe, la profundidad de su fe. Y un día subí a Asís y pensé, ya sabes, si alguien podía ayudarme sería Francisco. Y fui junto a su tumba donde le recé. Y dije, tienes que ayudarme aquí. Tienes que ayudarme a averiguar cómo proceder. Cómo voy a seguir adelante. Todavía tenía muchas preguntas sobre la religión institucionalizada, especialmente en torno a la iglesia católica. Cuando regresé a los Estados Unidos, me convertí en episcopal y finalmente me hice católica. En el camino, fui a una conferencia en La Cross, Wisconsin en 1993. Estaba obteniendo mi título en la Universidad de Wisconsin en Madison. Entonces, cuando vi esta conferencia en La Cross llamada Clark Fest, que conmemora el aniversario número 800, del nacimiento de Clara, pensé, sí, enviaré una propuesta. Y fue aceptada. La conferencia fue organizada por las hermanas franciscanas de la adoración perpetua. Y para mí, fue solo una conferencia académica. Entregué mi artículo y es la audiencia más grande que jamás tendré. Hubo mil personas presentes. ¡Oh, Dios mío! Y las maravillosas hermanas franciscanas de la adoración perpetua. Una de ellas se ofreció a dar un recorrido a los asistentes a la conferencia por su capilla de adoración eucarística. Y pensé, sí, sería divertido hacerlo en mi tiempo libre. Así que me inscribí y no recuerdo qué hermana fue la que hizo el recorrido. Pero sí recuerdo el momento en que entré a esa capilla. Podía sentir esa energía, la energía de la oración. Podía sentir la densidad de las oraciones, la profundidad de las oraciones en esa pequeña y hermosa capilla. Me causó una gran impresión y no lo sabría allí. Pero 25 años después me convertí en afiliada laica de las hermanas franciscanas de la adoración perpetua. Me tomó 25 años dar marcha atrás y volver a eso. Esa es una gran historia, ¿eh? Es fascinante para mí porque en 2018 fue mi cumpleaños cuando me convertí en afiliada a laica y estuve en la cross para dar un taller sobre el rango emocional franciscano. Así que fue esta combinación e interconexión realmente interesante de mi trabajo académico y de mi fe personal y mis experiencias de vida a lo largo del camino. todo se juntó allí. Creo que Dios debe tener un gran sentido del humor. La revisión que has hecho en tu vida ya sea cuando eras una niña pequeña en el armario deleitándose en la soledad en presencia de lo divino o tu abuela años más tarde recordándolo y llamándote a ese yo auténtico cuando estuviste en presencia de lo divino o si estabas haciendo un trabajo académico de joven y descubriendo este espacio sagrado. Yo también estuve en esa capilla es bastante sorprendente en cómo nos asombra y en su interioridad al mismo tiempo y cómo 25 años después te encontraste de nuevo allí como profesional y afirmando tu propio camino espiritual personal como afiliada a Laika. Eso es hermoso. Sí, es asombroso porque mirando hacia atrás pensarías que todo es muy lineal. Todo tiene perfecto sentido pero no sabía dónde iba no sabía hacia dónde me dirigía hubo muchas preguntas muchas tensiones en el camino pero para retomar este tema del sentido del humor de Dios solo quiero agregar un poquito y es que ustedes podrían preguntar ¿cómo escuché por primera vez sobre Francisco de Asís? Podría haber sido yo ya sabes soy muy visual y me encanta mirar arte e imágenes así que puedo imaginar que pude haber visto una imagen de una estatua de Francisco cuando era niña pero mi película favorita cuando era niña era Las Diablías del Convento con Hayley Mills no sé si alguna vez has visto esta película si no lo has hecho realmente debes hacerlo está bien lo voy a agregar a mi lista me encantaría verla contigo porque nos reiríamos histéricamente al respecto se trata de dos chicas adolescentes que son enviadas a un internado católico dirigido por hermanas y hacen todo tipo de bromas y son graciosas las bromas que hacen pero como adulta cuando volví a ver esta película me di cuenta de que las hermanas son hermanas de San Francisco y la escuela se llama Academia de San Francisco hay hermosas escenas de la madre superiora que es muy severa en la película pero también hay hermosas escenas de ella alimentando a los pájaros comidas de pan que ponen una estatua de Francisco así que es divertido y sensible y no arruinar el final pero me conmovió y siempre que salía en televisión no veía me encanta y todavía me encanta volver a verlo así que sí Dios tiene sentido del humor hermoso bueno también me pregunto acerca de un tema que ha surgido en tu sentido de presencia de lo divino y la influencia después de haber tomado conciencia de eso de esa experiencia de la infancia pero ya como adulta como decías en la introducción eres una servidora de cuidados paliativos que es una actividad bastante contemplativa ¿qué ha nutrido tu sentido de lo contemplativo y cómo se vincula eso con la espiritualidad franciscana? sí hay mucho en esa pregunta creo que dentro de la tradición franciscana hay muchas historias que francamente tienden a pasarse por alto y estas son las historias que tienen que ver con los laicos franciscanos así por ejemplo la historia de Lady Jacoba y Francisco debo admitir que no pensé mucho en su relación ni en la historia tal como la conocía hasta que comencé a trabajar como servidora de cuidados paliativos una vez que comencé a notar lo que implica atender a los moribundos fue cuando comprendí más profundamente la espiritualidad de Lady Jacoba ¿sabes? antes de trabajar en un hospicio realmente pensaba en ella como una panadera de galletas esa era realmente la única imagen que tenía de ella de que hizo estas grandes galletas de almendras y aunque me encantan las galletas como lo hace mucha gente realmente no obtuve la plenitud de su contribución espiritual a la tradición porque estaba en la historia de su propia vida de haberse quedado viuda sin haber estado presente en la muerte de su esposo su propio duelo creo que se juega y se procesa en su capacidad para estar presente con Francisco mientras agoniza tenían una relación tan estrecha que ella podía decir que la necesitaban y él según cuenta la historia había enviado un mensajero para ir a buscarla pero ese mensaje no tenía que ser entregado había esta relación psíquica entre ellos entonces ¿a dónde voy con esto? creo que esta cualidad de presencia unos con otros es profunda y creo que se cultiva en la práctica contemplativa hasta que tranquilicemos nuestros corazones hasta que tranquilicemos nuestras mentes no podemos cultivar esa capacidad de estar tan profundamente presentes unos con otros con toda la creación y ciertamente con lo divino Sí, cierto Bueno, he visto cómo encarnas ese compromiso con lo contemplativo y cómo influye en tus relaciones y en tu estilo de enseñanza ¿puedes decir más sobre cómo se ve realmente en la práctica diaria de tu vida el ritmo de la contemplación y cómo podría influir en la acción? Sí, gracias Michelle Sí, gracias Michelle Esa es una pregunta tan interesante ya sabes realmente varía día a día y también a lo largo de mi vida y supongo que me gustaría comenzar simplemente señalando que lo era tan intuitivo y me vino tan naturalmente cuando era una niña de cuatro años pero perdí esa capacidad intuitiva de contemplar y de hecho terminé teniendo que pasar por un entrenamiento para volver a aprender a sentarme en contemplación entonces cuando tenía veintitantos años durante esa etapa agnóstica a la que me referí antes me entrenaron en la meditación trascendental pasé el verano estudiando en Oxford y tuve la oportunidad de tomar la formación allí y antes me había interesado la meditación trascendental pero aquí es mucho más caro que en Gran Bretaña y menciono eso porque existe este privilegio económico en torno al entrenamiento de la contemplación que ya sabes es un tema para otra conversación pero solo quiero traerlo aquí pero sí fui entrenada en meditación y luego comencé a notar la contemplación incluso en la lectura de ocio ¿has leído alguna vez Franny y Zoe de J.D. Salinger? No no lo he hecho Oh te encantaría realmente se trata de una especie de crisis espiritual de una mujer adulta joven y en el transcurso del libro descubre la oración de Jesús Salinger menciona la pilocalia menciona el camino del peregrino esos textos clásicos que se refieren a esa oración contemplativa Señor Jesucristo te impida de mí pobre pecador entonces de mi lectura de ocio comencé a aprender sobre diferentes tipos de contemplación y esta oración realmente se sincroniza muy bien con la respiración y recuerdo haberlo usado bastante en serio y de manera enfocada cuando viví en Tucson Arizona en Tucson desde mi perspectiva hace mucho calor y era muy difícil caminar pero al entrar al campus tendría que caminar tal vez una milla o dos y para moverme a través de ese caluroso ambiente desértico sin demasiado sufrimiento recurrí a la oración de Jesús en mi inhalación Señor Jesucristo y luego en mi exhalación ten piedad de mí un pobre pecador y entonces esta oración simplemente se sincronizó con mi respiración y con mis cosas y pronto descubrí que realmente disfrutaba esos paseos al campus no fueron nada difíciles hubo momentos de verdadera contemplación entonces cuando vivía en Roma ya sabes hablaba de meterme en las iglesias y a menudo me sentaba a mirar contemplar el arte incluso mirando a la gente y realmente siendo influenciada por su oración ferviente o incluso simplemente por su forma tranquila de ser así que mirar sin duda se convirtió en una forma de contemplación para mí solo para escapar del ritmo frenético de la vida de esa ciudad pero creo que las formas de contemplación más importantes y más recientes surgen de mi ingenio de meditación en una sangha budista sentada en silencio juntos y llevo esa práctica conmigo como cuidadora en un hospicio esa es una gran influencia en tu vida ¿no es así? ¿estar cuidando en un hospicio? lo es ya sabes me formé con el proyecto de hospicio zen en San Francisco hace 11 años y serví en el hospicio zen durante unos 5 años antes de mudarme a San Diego y todos nuestros turnos comenzaban con la meditación y fue a partir de ese sentimiento de conexión a tierra que aprendimos a estar profundamente presentes con lo que es no tratando de arreglar no tratando de cambiar la experiencia de alguien sino de estar con ellos en su sufrimiento y también en su facilidad estar profundamente presentes y esa fue probablemente la mayor enseñanza para mí aprender a tender un puente sobre la contemplación no solo como un tiempo separado una práctica separada sino llevarlo a mi vida que creo que los budistas hablan de practicar desde el cojín así que la presencia meditativa de esa práctica amortigua nuestra vida diaria y ahora sabes en los días de COVID no tengo esa oportunidad de servir con el cuidado de los niños y entonces perdí eso me perdí esa práctica porque se ha convertido en una práctica meditativa para mí estar presente con los moribundos pero lo que encuentro es que hago una caminata diaria salgo a la naturaleza me alejo de mi escritorio y de la computadora y con suerte alejarme de mis pensamientos porque realmente puedo hablar mucho conmigo misma dentro de mi cabeza salir a la naturaleza realmente me obliga y me invita a estar presente con toda la creación como pueden ver hay muchas formas diferentes en las que exploro la contemplación en mi vida y cómo influye o afecta tu forma de actuar en la vida me encanta ese concepto del puente hacia tu vida sí realmente puedo decir eso cuando necesito contemplar más porque a veces puedo tener una mecha corta sí la mayoría de nosotros tenemos indicadores que nos dicen que estamos un poco fuera de balance ¿verdad? Absolutamente sí bueno gracias esto es muy rico también me gustaría explorar antes de que terminemos aquí a ti misma como mujer de profunda fe como maestra como autora ¿podrías compartir con nosotros algo más sobre el trabajo de tu vida en términos de la tradición franciscana? ¿de qué se trata? sí gracias sabes es interesante comenzar a estudiar la tradición franciscana cuando era estudiante de primer año en la universidad y realmente todo mi trabajo se ha centrado en los laicos franciscanos me interesa cómo los laicos viven este carisma que etiquetamos franciscano y he escrito tres libros sobre diferentes franciscanos laicos un rey que predicó y un grupo de mujeres laicas que vivieron la tradición y luego otro libro sobre hombres y mujeres que viven la tradición en esas primeras generaciones del franciscanismo pero en realidad es solo en los últimos francamente los últimos años que he sido consciente de que este es mi llamado y esto es lo que realmente estoy llamada a ser para mostrar cuán diferentes y únicas son las contribuciones de los laicos a esta tradición así que estoy trabajando en dos libros importantes en este momento uno sobre los laicos como co-creadores de la tradición franciscana eso explica realmente cómo los laicos contribuyen de manera única en las formas de su práctica su práctica diaria y su vida laboral y familiar e incluso en la oración a esta tradición y luego el otro trabajo que espero terminar muy pronto que es sobre el rango emocional en la tradición franciscana entonces ya sabes ese último pequeño segmento de nuestra conversación tuvo que ver con que yo admitiera que a veces tengo un pequeño problema al igual que Francisco Francisco de Asís nos gusta pensar en él como este tipo de hombre tranquilo y relajado siempre alegre pero no no lo estaba estaba realmente de mal humor y sus estados de ánimo creo que su rango emocional en realidad fueron indicadores para él del tiempo de reflexionar notar las transiciones en su vida y orar con ellas entonces estoy explorando el papel de las emociones en la tradición franciscana con suerte será un libro muy práctico que la gente pueda usar para explorar sus propias emociones también has realizado algunos talleres y oportunidades de enseñanza de esto y tuve la suerte de ser parte de uno a través de los mentores franciscanos y puedo hablar de lo práctico que es de lo simplemente humano que es explorar sí humano y realmente auténtico es importante que no convirtamos a estas figuras franciscanas en ídolos porque entonces se volverían estáticas vaya incluso lo que acabas de decir no es eso cierto en nuestras relaciones mutuas que si objetivamos o idealizamos o nos colocamos en un pedestal o despreciamos a alguien hay una forma en la que no estamos en la relación auténtica y presente y las emociones tienen mucho que enseñarnos sobre esto sí absolutamente dejamos de estar profundamente presentes unos con otros así que mientras terminamos aquí hay algo más que quieras decir sobre los hilos de conversación que hemos tenido confío en que volveremos a conectarnos en el futuro en otro episodio en algún momento pero ¿algo en este momento? bueno creo que realmente hemos cubierto mucho terreno lo resumiría donde acabamos de terminar es decir profundamente arraigado en la tradición franciscana y en lo que cultivo como laica franciscana es como estamos profundamente presentes unos con otros en toda la creación esa presencia la autenticidad de la presencia que se me adelanta cada vez más y más eso es lo que significa ser franciscano estar profundamente presente esa es una imagen fuerte con la que podemos terminar quiero agradecerte Darlene por estar aquí hoy para compartir parte de tu historia tus aprendizajes y por abrir una ventana a la tradición franciscana de la que muchos de nosotros no sabemos mucho como siempre ha sido un placer estar contigo te deseo lo mejor al hacer accesible a la espiritualidad franciscana a través de tus enseñanzas de escritos y especialmente a través del testimonio de tu vida y tu presencia gracias y muchas bendiciones gracias oh gracias Michelle esto ha sido muy divertido antes de concluir me gustaría invitar a nuestros oyentes a que vuelvan a conectarse con nosotros para escuchar nuestro próximo podcast entrevistaré a Catherine Giorgio originaria de Dakota del Sur ex voluntaria de la comunidad franciscana y actual aplicante asociada franciscana quien reflexionará sobre las alegrías y desafíos de encontrar su comunidad espiritual como una joven les deseo paz y todo bien a los oyentes